El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería exige un alto a la renegociación con Minera Panamá y a la expansión de la minería metálica ante graves violaciones a la Constitución y la ley. Panamá 21 de agosto de 2021. Las organizaciones firmantes, miembros del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, reafirman hoy su rechazo total al proceso de renegociación del contrato de Minera Panamá y la estrategia de expansión de la minería metálica que impunsa el Gobierno Nacional. Las alarmantes declaraciones de un miembro del equipo de alto nivel designado para negociar con Minera Panamá el futuro de la mina de cobre televisadas ayer confirman con evidencias testimoniales que los intereses poderosos de la empresa continúan prevaleciendo sobre nuestro ordenamiento jurídico. Estos señalamientos gritan a voces lo que se ha venido denunciando por años en las luchas contra la minería metálica en Panamá. El hoy ex miembro del equipo de alto nivel ha confirmado que el órgano ejecutivo no está defendiendo los intereses del Estado panameño y se maneja al margen de la ley y la Constitución. Las condiciones de la negociación no las da el equipo negociador ni las autoridades facultadas legalmente para ello, sino que vienen dictadas por lo que sea o no aceptable para la empresa minera. Estas condiciones lesivas le exigen al Gobierno ceder la titularidad de los minerales a esta empresa, aun cuando nuestra Constitución política establece que dichas riquezas pertenecen al Estado panameño. Además, se revela que el Gobierno ha tolerado la participación indirecta de varios Estados extranjeros en la empresa, violando nuevamente disposiciones constitucionales y legales. Las declaraciones evidencian, una vez más, que el manejo de las concesiones mineras está cargado de opacidad y conflictos de interés, ambiente propicio para la corrupción. Los acuerdos alcanzados por el Gobierno con la empresa en 16 reuniones realizadas antes del nombramiento del equipo negociador no han sido divulgados ni siquiera a los miembros de este equipo. Su triste papel era el de mitigar la desconfianza del público sobre la negociación. En la práctica, ha sido reducido a un grupo de asesores a los que nadie presta atención. Exigimos el cese inmediato de todas las negociaciones con Minera Panamá y que en su lugar se impulse la ley de moratoria de la minería metálica. La minería metálica es una actividad insostenible para los ecosistemas y comunidades rurales de nuestro país. Panamá no hay más sin minería, Panamá no hay más sin minería, Panamá no hay más sin minería.